Si supieras Cuanto me castiga El error De dejarte partir Que hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperar Que vuelvas Aquí Yo no sirvo Para estar Sin verte Y esta suerte No es Para mí Vuelve Vuelve Amor Vuelve Ya Trae la luz Que hoy no está Si supieras La casa Que vacía Se siente Sin ti Por favor Por favor Vuelve Ya Este dios Perdonar Te cambio Tu orgullo Por los años Que me restan Que me restan De amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace Tu vida a la mía Y que dolor Que hoy no está Que hoy no está No No Gracias.